Que podría haber habido algún tipo de rito satánico en esa casa. Al hilo de lo que tú dices, la noche que Manson y su secta satánica asesina a Sharon Tate y la Bianca, cuya mujer era la esposa de Roman Polanski, pues efectivamente a esa noche estaban invitados a esa cena Bruce Lee, que al final no fue porque se encontraba indispuesto, y la palabra helter-skelter es una palabra límite que denota los rasgos de un psicópata. Que voy a leer con tu permiso los rasgos de un psicópata. Los rasgos de un psicópata fundamentalmente son locuacidad y encanto personal. Un concepto elevado de la propia valía, o sea, son narcisistas natos. Tienen una necesidad de estimulación. Son mentirosos patológicos, manipulación y engaño, ausencia de sentimiento de culpa, escasa profundidad de los sentimientos, crueldad y falta de empatía y asertividad. Estilo de vida parasitario, control deficiente de la conducta, conducta sensual promiscua. Normalmente estos sujetos suelen ser sexualmente absolutamente incompetentes. Entonces esa frustración de incompetencia, porque no consiguen una erección, la pagan con esa frustración violenta hacia la mujer, asesinándola, golpeándola, etc. Problemas de conducta precoces, empiezan ya muy jóvenes a cometer delitos. Falta de metas realistas a largo plazo. Evidentemente socialmente son absolutamente inadaptados y no tienen un oficio o una cualificación profesional adecuada. Son impulsivos, irresponsables, capaces de aceptar la responsabilidad de los propios actos. No aceptan nunca, ellos no son culpables de nada, el culpable siempre es el otro. Relaciones de pareja múltiples, son absolutamente personas inestables y personas límites. Delincuencia juvenil, revocación de la libertad condicional y versatilidad delictiva, cometen un montón de delitos. Bueno, pues estos son los rasgos psicopatológicos del psicópata. Y quería apuntar sobre el tema del psicópata, que erróneamente se ha dicho en ocasiones que el psicópata es un enfermo mental. Evidentemente el psicópata no es un enfermo mental. El psicópata lo que tiene es un trastorno de la personalidad, una personalidad límite, una personalidad abocada al mal. Son personas malas, por naturaleza. Eso es lo que quería comentar. Vemos que esto que aparece en la pared de Alfonso, Helter Skelter, lo vemos también como estaba, digamos, en un altar con velas, haciendo alusión claramente, Mavia, que podía haber habido en esa casa una especie de rito satánico. ¿Tú crees que puede ir también por ahí las cosas, es decir, que se grababa, como estabas diciendo antes, pero que además era también con esas connotaciones satánicas? Sí, porque por eso estaban las cámaras, las cámaras que descolgaron y se llevó esta mujer. Él tenía una cámara en la habitación donde estaba esto. Pero eso tienes constancia. Sí, sí, eso está en los autos. Igual que están los autos de la primera vez que entró la policía encontraron una cosa y a la segunda vez que entró la policía encuentran una bata con sangre falsa y unos guantes, que eso no estaba. Es decir, que posiblemente hasta el tiempo... Perdóname, perdóname, porque cuando entra primero la policía para investigar el suicidio, había unas cámaras en la habitación de Alfonso. Había, sí, en la habitación donde él grababa y así estas cosas, había una cámara puesta en la pared, donde está el Helter y... Sí, Helter, es Kelter. Es Kelter. Y creo que había otra, a la entrada del salón, ahí era una cámara fotográfica. Todo eso se lo llevaron. Y luego, cuando llega el grupo de suicidios, es decir, ya porque ya saben que está ahí Milena, en esa segunda vez que va la policía, ya no están esas casas, ya no están esas cámaras. No, no, sí, su mujer se dedicó a llevarse todo menos la nota. Y nadie le ha requerido a la mujer, danos las cámaras, a ver qué había, qué contenidos había. Nadie. Como te digo, viene de un sector que es muy fácil borrar. Que a lo mejor es el propio asesinato. Imaginaros la trascendencia que puede tener esto. Claro, porque... Es decir, cuando en agosto del año 69 la familia Manson mató a Sorante y esto, que tiene mucha similitud con esto. Absolutamente. Porque además, luego Tarantino hizo una película a los 50 años, que tiene mucha similitud, muchos de los hechos. Yo he visto muchas notas de suicidio. En las notas de suicidio pone casi siempre la causa del suicidio. Estoy harto, no puedo más, siento mucho esto. Aquí no pone ninguna causa. No. Ni causa, ni que esté harto, ni que se vaya a morir, ni que no quiera vivir. Pero que nadie se lleva la nota. Yo te lo digo, yo he estado casada. Le han llamado a nota de suicidio y como se repite muchas veces, pues puede parecer que es una nota de suicidio. Pero no lo acabo de decir. Entras al domicilio. Y lo único que te importa es llevarte todos los objetos personales de él. Eso es lo único que te importa. Pero no la nota en cambio que ha dejado ahí. No, la nota se la ha dejado ahí. Ya no sé si es de suicidio, pero sí de la última voluntad, digamos. Y eso en cambio no se la lleva. Eso no se la ha llevado nadie. Nadie. Y luego lo otro que decías es que... Perdón, y si miras en Instagram, que ya se han cerrado ahora lo de Instagram, ellas tienen vídeos haciendo estas cosas con sangre, dándole palizas a los tíos, porque a este no le gustaba pegar. A la exmujer. ¿O quién? A Brenda, Irene y el entorno. Sí, tienen ahí vídeos. Eso denotó un salismo. La chica que estuvo en la vivienda bastante tiempo con él, después de, supuestamente, cuando dicen ellos, y yo no me lo creo, que falleció mi hija, esa chica estuvo en el domicilio con este hombre todo el día. Pero es que la otra también había quedado. ¿Qué estuvo haciendo esa chica ahí? Si es un piso de 40 metros y es nada. Es nada. Tampoco se le ocurrió mirar, supuestamente, ese cuarto que tenía él para hacer esas cosas. Y luego lo mismo. Cuando llega la primera vez la policía para investigar el suicidio, no ve, dices, una bata, que luego se encuentra el segundo grupo de homicidios, una bata con algo que parece sangre. Que parece sangre, pero al parecer es sangre de esto que se usa para hacerse maquillaje, de esto que es lo que sacan ellos. O sea, es decir, eso lo ponen a posteriori. Sí, con los guantes. Claro, podría ser. Es que no puede haber nada más lejano del caso estándar. Porque los guantes quedan huevos. Esto no es un caso estándar ni de lejos. No, pero es que además esto lleva un ritual con una serie de atuendos, una serie de ropajes, una serie de correas, porque es un rito satánico. Creo que una de las chicas... ¿Qué puede ser? Yo he visto burradas de esas chicas. Sí, una de las chicas te pidió la ropa de Milena. A una amiga, pero yo eso es algo que se lleva pidiendo desde el principio. Me dijo una persona del juzgado que llamara a la comisaría de Alcalá de Henares pedir a recoger las cosas de mi niña, sobre todo los libros que yo le he comprado, que tampoco son muchos los que se llevó. Y a mí eso me dicen que tiene que ser una orden judicial. Se le ha pedido a esta señora desde diciembre y todavía no tengo las cosas de mi hija, pero sus amigas sí las llevan puestas en Instagram. Claro, así es. Pero tú eres la heredera de tu hija. Y Fabián lleva cosas de mi hija puesta. Es que a tu hija le hicieron una encerrona. Que sí, claro. Le hicieron una encerrona y la llevaron ahí engañada. Claro, porque la tenían muchísima envidia. La intentaron liar. Y yo te digo que la conozco. Y cuando ella se vio ya que no quiso, porque hubo una discusión en la vivienda la noche anterior, que la colombiana dice que es porque mi hija tenía celos de Fabián. Mi hija no ha tenido celos nunca de nadie. Eso ya meto la mano en el fuego y me juego contigo lo que quieras. Pues mi hija le dice, pues vale, mira lo que pasó con el novio. Le dijo la otra chica que la otra se estaba besando con él. Y es que le dio el coge y le dijo, mira, hasta aquí, porque a mí no me engaña nadie, punto pelota y ahí quedó. En serio que a mi hija le da una crisis de ansiedad esa noche. Y la última vez que usa el teléfono esa noche fue a las diez y media de la noche. Cuando ella de noche, como trabajaba en la discoteca, estaba todo el rato con los datos y llamando a gente, porque desde ese día, 21 a las diez y media de la noche, no hay una sola llamada ni un gasto de datos de mi hija. Cómo mi hija llegó a Madrid, cómo mi hija llamó al Uber, cómo mi hija le escribió supuestamente a Paula al WhatsApp. Los cambios de versiones son muchas cosas. Yo le quería preguntar a Serafín, ¿es posible, Serafín, que alguien confunda un cadáver amoratado con una muñeca en estado ya de putrefacción con una muñeca insable? Pues dependiendo del estado de putrefacción. En confundir un cadáver con una muñeca se puede, porque los cadáveres se hinchan y siento... No es el caso. Se suelen hinchar a los dos o tres días, por el defecto de los gases. Pero, desde luego, los cadáveres huelen. Y entonces sí que se puede confundir, sobre todo en la distancia, se puede confundir en la distancia, pero el olor es inequívoco. Cuando se abre la puerta de la habitación... Es mini el piso. Exactamente, se ve el cuerpo en la cama, que tiene sangre, pero que alrededor no la hay en ningún sitio. A mí me parece muy difícil, todo es un poco especulativo, pero me parece prácticamente imposible que se pueda confundir. En un sitio donde además tienes que tener ya un poco la idea de la sospecha, porque fíjate lo que ha ocurrido allí. O sea, es decir, tienes que estar un poco a la defensiva. De repente ves eso y dices, no, no le he prestado atención, porque pensaba que era una muñeca insable. La policía no entra, luego que si era una muñeca insable... Lo que pasa es que es cierto que los gases inflaman a los cadáveres, sobre todo a los dos o tres días, y se puede confundir, lo que pasa es que a los dos o tres días el cadáver huele. Por eso yo creía, yo quería ver y me enseñaron una foto. Muchas veces nos enseñan fotos precisamente por no causar más daño. No, me enseñaron una foto tal, porque se estuvo barajando ese tema, y no, no se parecía, no estaba... Yo te digo porque a mí solo me dejaron verla cinco minutos en el sanatorio y por caridad. Y la niña tenía un golpe en la nariz, tenía la naricita hinchada, tenía un golpe aquí. Un golpe en la cabeza. Sí, aquí. Estaba policontusionada. Sí, pero había un golpe en la cabeza que podía ser mortal. Y tenía el pelito todo recogido así, mojado, y unos hematomas aquí. El resto no lo pude ver porque solo me dejaron ver esto y la habían metido en una bolsa de plástico.